Madridistas del universo sean bienvenidos a nuestro canal. En los últimos días se ha hecho viral el interés del Real Madrid por hacerse con el fichaje del delantero Cody Gapko. El periodista británico David Einstein así lo asegura como otros medios europeos y españoles. Pero antes hablamos del empate a uno del Real Madrid ante el Girona en el Bernabéu, un mal partido de los de Ancelotti y dos decisiones arbitrales polémicas, un penalti por mano de Asensio y un gol anulado a Rodrigo, las dos en contra de nuestro equipo alejaron al Real Madrid de la victoria. Ya lo hemos repetido hasta la saciedad del Real Madrid necesita una alternativa de garantías para Benzema. Cuando no juega o no está en forma el caudal ofensivo del equipo lo nota mucho. Y ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa. Cody Gapko se ha convertido en las últimas dos temporadas en uno de los jugadores más interesantes del fútbol europeo, teniendo al atacante neerlandés un rendimiento ofensivo extraordinario, defendiendo los colores de un PSV Eindhoven que ya se frota las manos con la posibilidad de hacer caja con el traspaso del futbolista. Cody Gapko ha tenido en lo que llevamos de temporada participación en más goles que Haaland. El delantero neerlandés de 23 años lleva unos números de crack. En los 21 partidos que ha jugado entre la Eredivisie, Supercopa, competiciones europeas y selección, ya lleva 13 goles, 9 en liga y 14 asistencias. La temporada pasada consiguió 21 goles y 15 asistencias. Es decir, Gapko ha contribuido en 27 goles en la presente campaña, superando a Erling Haaland que lo ha hecho con 25, es decir, 22 goles y 3 asistencias, aunque el delantero noruego del City lleva 3 partidos menos que el futbolista que milita en la Eredivisie. Gapko para el portal Transfermar está valorado en 35 millones de euros, pero el PSV podría pedir a los clubes interesados una cifra cercana a los 50 millones. Fijo para Luis Van Gaal es un serio candidato para ser titular de Países Bajos en el Mundial de Qatar de 2022. Gapko es un delantero muy versátil y responde ya sea siendo un extremo con desborde o echándose el equipo a la espalda y jugando más en el centro del ataque cuando hay que remontar. Ha jugado en casi todas las posiciones de ataque porque sus características se lo permiten. Tiene gol, visión de juego, buen golpeo para los centros y sobre todo capacidad de desequilibrio. Es el tipo de jugador que cuando recibe el balón, el aficionado espera que pase algo importante. Mide 1,89 pero está lejos de ser lento o poco ágil, sino que es todo lo contrario. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.